¡Hola Ansecitos! Bienvenidos a un nuevo video de Masacre en Texas Y pues bueno, hoy vamos a estar jugando de nuevo The Killer Pero hoy vamos a estar jugando con el papucho de Johnny Ansecitos Sí, 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 yo sé que en el directo todos estaban hablando de Johnny Y lo intentamos usar y todo esto con el Johnny Pero pues bueno Ansecitos, ahorita ya junté un poco de puntos Ya subí un poco más de nivel Y le hemos metido nivel al Johnny Estuve pensando entre cuál y cuál, al final me decidí por Johnny Y pues más que nada por el tema de que lo pintan como que está macizo Cuando ya le das un poco de puntos y eso Entonces pues bueno Johnny tiene la habilidad, para los que tienen duda de qué hace Johnny Lo que tienen de su habilidad es que puede rastrear a los survivors Ya que él detecta sus huellas Luego las investiga, una vez que las investigas Se van marcando las huellas en el piso y van resaltándose Guiándote hacia donde se está moviendo el survivor o donde está escondido Y de esa forma los puedas encontrar un poco más rápido Johnny no cabe por entre los lugares pequeños como la Sissy y el automovilista Que pueden como deslizarse a través de los pequeños ranuritas donde se pasan los survivors Él no, pero él puede bloquear lo que son los espacios pequeños que se pasan así como arrastrándose Bueno, él puede bloquearlos pateándolos también Vamos a darle un poco de sangre al abuelo Ya que estamos por aquí Aprovechando, ya que andamos por aquí Le he subido un poco la brutalidad a Johnny Al 40 ahorita porque no lo tengo totalmente subido Lo llegué hasta nivel 7 creo Y le subí 10 puntos a la brutalidad Y otro poquito al aguante para cuando va corriendo Ahorita nos hemos puesto algunas perks también De él para que nos pueda ayudar un poco más Solamente que estas perks como yo todavía no lo tengo subido de nivel Y como no me dejan usarlo mucho Porque ustedes saben que siempre me mandan de letterface De killer Pues este No están así bien subidas Entonces yo gasto No, mi abuelito, mi abuelito Le van a... Le pegaron al abuelito Me lo dejaron bien Ay, mira, aquí están Tu máquina que se me va Él gasta mucha energía cuando tira un golpe Entonces Pega macizo porque aumenta su daño Sí aumenta su daño Pero también Se reduce mucho, mucho, mucho Debido a que ¡Córrele! Ok, se la he hecho Bueno, por lo menos Quítate, sí, sí Muévete Es que luego O sea, yo sé que quieren ser tóxicos Y así no De que se pueden ahí como emotearles Y bla, bla Pero En lo que Ya le emoteamos ahí, papacitos Se nos van a ir todos los otros Porque luego andan bien Córrele que córrele Ten, tenga mi viejito Tenga Y entonces pues este Pega un poco más macizo Pero también Consume mucha energía Al nivel 3 Según esto no consume tanta Pero pues Les digo O sea, necesito subirlo Es nada más Y nada más Es que Johnny camina así como El macho alfa No El macho El líder de la manada Camina acá como que ¡Tum, tum, tum! ¿Todo bien? ¡Ay, mira! Pues aquí está Judy Mira, si bien Si ven que se baja un buen La energía Pero No Dos golpecillos Y se me bajó toda Y luego Es que como voy corriendo Tras de ellos Pues, por tantito Vámonos Y le metí Lo que hago Bueno, lo que voy a intentar hacer Es como Pegarles E intentar recuperar Un poco de energía Y ahí voy de nuevo ¿Ahí sí le pego? No Bien mal ese golpe Pensé que se iba a ir Por el otro lado ¡Cárrenle, cárrenle, cárrenle, cárrenle! ¡Cáiganle, cáiganle! No, se fue para allá Creo que él le trece Y la agarra Creo que Se la voy a dejar Creo que él la agarra, ¿no? No, pero si no es tuya Me la llevo yo No, siempre no Pobrecita Julia está toda loca Corriendo por todos lados ¡Córrele, mija, córrele! Se aventó A ver, dicho No, hombre A ver, me aviento Para el hoyo Me voy a morir Hay que tener un poco de cuidado Porque, miren Aquí Ya se salió alguien Déjenme ver A ver si me puedo apurar Sí, miren Ahí está la habilidad de Johnny Es lo que él hace En sus hitos Sí, de hecho Están allá, miren Ok Acá, acá, acá Debe estar escondido Debe estar escondido por aquí Debe estar escondido por aquí Deben estar por este lado Ok Vamos a ver Ah, está acá metido Está acá metido Bueno, ya hice ruido Con las Con la gallina Como siempre, ¿no? Sí, miren Está por aquí Encitos Es que Yo no voy a Caber por ahí Yo no puedo Estoy demasiado Estoy demasiado macizo Estoy demasiado macho Para caber por las ranuras De esos No, debe estar aquí Encitos Ven Sí No, y aquí va a estar Bueno, ojalá Ahí los otros Estén ahí al tanto De los demás Ok, se va Se va Sabe que se tiene que ir Porque luego van a llegar Los demás Vamos a mitad Le pegué No le volví a dar el golpe Porque se me bajó mucho La energía Entonces Por eso Va a echar 20 Por eso me esperé un poco Aquí está encerrada Creo No le queda más Que quedarse aquí O quedarse para allá Quedarse para acá Ok, la tomas Corre, corre, corre Creo que sí la La agarré No, mancha Sí vieron Uncito Sí vieron Aquí está Lila Bueno, ve por ella Ve por ella Yo voy por el Lila Es que sí lo vi Que estaba ahí agachado Dije What the fuck ¿Me preparo para mi aventada? Ya sabía que Me iba a terminar aventando Fíjame Me preparo para la aventada De mi vida Ah, quieres jugar rudo Vato Quieres jugar rudo Como que Ya me voy a hacer Main Johnny Oncito Porque está macizo Ahorita Ahorita lo vamos Vas a ver Y aquí está su patita Ya, ya lo vi Lo vi Ah, quieres quitar tu huesito Pues irá Tómala No, sí está potente Está potente Ya lo vimos Oncito Se lo bajó bien rápido F por el Lila Camina macho alfa Después de haberse Trancaseado al pobre Lila La Ana no la mataron ¿Es en serio? Se le fue el Se le fue el ¿Qué onda doña? Se le fue la otra doña ¿O qué? No sé Porque algo me dice Que está Que está ahí escondida Es que estaba ahí escondida Pero voy a ir allá Con el viejito Ah, esta es la sisi Pensé que era un survival Aguanten, aguanten, aguanten Aguanten, aguanten Ya tengo Es que yo no entiendo Por qué Cuando juego con los randoms ¿Por qué diablos Nunca alimentan al abuelo? Nunca Ahora es que Se aplica lo Se aplica lo del meme Es que yo vi un meme Que le dice Al abuelo aquí Esperando que lo alimenten Y ya ahí todo congelado En toda la parte Así estoy yo Si yo no subo luego al abuelo Ah, mira Aquí está Ven acá, ven acá No, esta es mía No les voy a decir Que está aquí Porque yo quiero Que sea mía No la quiero compartir Oye, yo no quiero Compartir mis Yo no quiero Compartir mi ganancia Me va a fingir Como que no sé Dónde está Me va a fingir Como que no se irá Ahí está Ahí está Te estoy viendo Amiga Estamos Ahora de tu buen Trancaso en la mera cabeza Si, si la alcanzo Ahí viene la No, si, si Esa es mía Si, si No Es mía Si, si Si, si Dígala Si, si Ábreme la puerta Ábreme la puerta Porque yo Yo voy a por allá Yo voy a por allá Quítate, quítate Peleándonos por la anita Órale Vámonos A mi milpa Bueno, entonces Solamente quedaría Judy Entonces Es una Versus los tres Y no voy a decir nada Porque normalmente Se nos suele escapar Cuando queda una Así que Ya no sé cómo Porque yo cuando quedo Solo contra los killer A mí me andan bien Paniqueando Tunelando bien macizo Y no me dejan descansar Ni un segundo Pero Cuando yo voy de killer A mí siempre se me van El último que queda Ahorita ya andamos Men ensangrentados Banda Si se fijan El abuelo Casi no ha subido Casi nada Y los urbis No han metido Bueno O sea Si tratan de escaparse Pero yo no sé Qué rollo La CC es para Que le estuviera dando De comer al abuelo Pero la CC es de chill ¿No? Voy a intentar Detectarla Voy a intentar detectarla Es que siento Que se va a escapar Por aquí No es por nada Pero yo siento Que se va a escapar Por aquí Insisto No sé por qué Algo me dice Que se quiere escapar Por este lado Voy a llevarme Esto de una vez Ya aprovechando Que estamos aquí Porque Se me fue Perdón El click Se me fue El lamento El Johnny Corre bien curado Es que según Yo creo Es porque Como está como Muy fuerte No sé Así como Como que corre Así como Que si fuera Bien despacito No sé Cómo se me figura No despacito Sino que Como si estuviera Bien pesado O sea Como que corre Como si estuviera Bien pesado Aquí 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 Vamos a ver Fuiste Esperancita Ok Vámonos Ah ya la vi Ya la vi Ya la vi Ya la detecté Que está Aquí está No estaba por aquí What the fuck Yo pensé que estaba aquí Y estaba del otro lado Esa Julie Le ha dado Con todo Desde el principio No se me va Ironcito Ustedes saben Que yo No No Este No puedo Pasar por ahí De quien No que doy La vuelta Y todo Ese OS Ese OS Necesito apoyo Me he perdido La Sisi Sería la La mejor opción Para venir A ayudarme La Sisi Sería la mejor opción Para venir Digo Porque ella Puede pasarse Por los lugares Y puede estarla Como Abrele 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 Se va a aventar Para abajo Ok Se aventa para abajo No Se va a pasar Para allá No Ahí va De nuevo Para abajo Es que yo Aquí tampoco La voy a poder Corretear Bien Porque O sea Puedo bloquear Por así decirlo Pero en sí No voy a poder Seguirla Porque ustedes saben Que en el set No tampoco Me puedo No O sea Hay muchos espacios Pequeños Por donde se pasan Los Los Surbys Y yo no puedo No puedo hacer eso Con él Entonces Si me está Gustando Johnny Pero Si necesitaría Así como Que un poquito Más de Coordinación Como que Los agarres En corto Bueno Pues me llevo A esto Ya que estoy Aquí De una vez Aprovechando ¿Qué procede? ¿Me quedo aquí O me voy? No Yo creo Voy a subir De nuevo Voy a llevarle De comer Yo creo Que a la abuela Otra vez Prácticamente Creo que El abuelo Lo he subido Solamente yo Y el letterface Ahí de a poquito Y ahorita Va casi Para el nivel Cuatro Pero Ya vieron Cuántos tenemos De partida Yo creo Tenemos más De diez minutos Yo he visto Gente que dice Que suben A la abuela En menos De tres minutos Cuatro Ya lo tienen Casi subido Todo Apoyándose Y después Estoy yo Con mis Team Chidos Voy a ver Si la puedo Detectar De nuevo A la chica No ¿Saben qué Han sido Just O sea No es por nada Pero esta se nos va ¿Cuánto que se nos va? ¿Cuánto que se nos va? No es por nada Pero Cien por ciento Ring of Fake Déjenme ver Por acá Ok Ahí Ahí vamos De nuevo A ver A ver Si lo alcanzo A detectar Por aquí En citas De casualidad Que No 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 hay nada Vamos para acá No Bueno ya está al máximo El abuelo Así que Ya no podría esconderse A la persona De esa forma Tendríamos que Ay mírala Está allá Está súper lejos Se va Se va a ir Por donde les dije Se va a escapar Por donde les dije ¿Cuánto que se escapan? ¿Cuánto que se escapan? No creo que Les dije Les dije Que se iba a escapar Bueno banda Ya estamos en otra partida Con Johnny Al final Yo no sé qué rollo Con otra partida Es todavía rara Pero bueno Por eso Ahorita Actualmente Ya está Ando buscando Un grupo Donde meterme Con quien jugar Porque Ahorita De verdad Que Me he fijado Que muchos Como este juego Se puede jugar Con amigos Tanto de Killer Como de Survivor Me he fijado Que muchos Vanen Así como con amigos O en grupo Obviamente Tiene una mayor Coordinación Al momento De hacer las cosas Porque Probablemente Probablemente Estén en llamada O estén por mensajes Estén coordinando Tanto de los dos bandos Y es que Si se pone bien intenso Bien intenso Así luego Más que nada Yo me he fijado Que de Killer Cuando van juntos Dios mío Luego si te meten Una presión Bien horrible Y normalmente Pues no La verdad es que Yo siempre voy Solo menos Cuando haga directo Y que vean Mis suscriptores Que estoy jugando Pues se viene Un suscriptor Y se mete Entonces Entonces Pues yo siempre voy Solo con random Y metiendo Un montón De presión Y luego A veces Yo ya no sé Qué hacer Y luego Como a mí me gusta Mucho pelearme Contra los killers Y así Darles guerra Y todo eso Blablabla Me siento bien metido En el papel Entonces Este Luego yo los ando Ayudando Y todo Y nada más De repente Ya ellos se escapan Y yo ni cuenta Me doy Y ya ni supe Ni por dónde Y así de ¿Por qué me abandonan? Luego por hacerles La ayuda Pues me terminan Matando Y cosas así Y a veces O a veces Yo necesito ayuda Y es como Que alguien me ayuda Pero pues no Y como yo No les hablo Porque siempre me tocan Bueno yo nunca he escuchado Que me hablan en español En este juego Siempre los que me han tocado Que juegan Siempre hablan inglés Y aunque no Digo que no les entienda No sé luego Cómo contestarles Y me da pena Me da pena Decirles mal Y Y luego también Este de killer A veces estamos jugando Y pues yo Pues voy solo Y los otros van juntos Y como que todos Por si ningún lado ¿No? Y pues bueno Citas por eso Les digo que Que ahorita ya Estoy viendo A ver si puedo Como conseguir Conseguir people Con cual Con quien juega Para que esto Se ponga más diabólico Digo para mi lado Pues Voy por la sangresita Voy por la sangresita Ok Listo Dejen ver si hay alguien Por acá Mira 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 Aquí hay una huella Aquí hay una huella Aquí huele a tabandija No pues cual Pues si ya se me fue Y ya se fue A la tabandija Para otro lado No Re fuerte No ya va No se regresó Se regresó Y ya la derpe Y hasta se fue Para arriba Y ni siquiera No Por aquí no va No No va Acá Bueno aguanten Ahorita vuelvo Ahorita vuelvo Panas Ya me voy Hasta Le bloqueé De nuevo Para que Se esté batallando Un poco Ok Le están dando sangre Al abuelo Está bloqueado Ahí A ver compa Yo le doy Yo le doy Yo le doy Tengo poquita A ver si le llegamos Al nivel 1 Creo que si se llega Al nivel 1 Creo que si se llega Al nivel 1 He escuchado De que Con Cook Tienes una Como una Puedes hacerte Una build De full sangre Y creo Yo he escuchado Que sirve mucho Para apoyar Al equipo Y que al abuelo Le dan un montón Y lo suben Súper rápido Pero la verdad No se como Como sean Pero si he escuchado Que se fulean Al abuelo Bien rápido Eso los Cook Me dan ganas Como de subirlo Después O intentar Subirlo Un poco No de hecho Me gustaría El tema De que De subirlo Pero así O sea Subirlo A su habilidad Al 3 Porque su habilidad Al 3 Te muestra Donde están Los Surbis Y si él Los detecta Se los muestra Todo el equipo Todo el equipo Ve donde está El Surbis Que es lo que Está haciendo Y para donde va Y eso Se me hace Súper importante Por ejemplo Pues yo que voy De Johnny O la Sisi Y automovilista Que pueden acosar Por todos lados No Esa estaría Epiquísima Un buen Deparo Que te tiraría El Leatherface Se imaginan Allá abajo Cuando acaba De empezar Y que el Cookte detecte A los Surbis Todavía Cuando están En el Sotano Eso estaría También bien Épico Porque ya Leatherface Nada más Los trata De encontrar Más rápido Y ponle Que se bajone Uno Pues al Inicio De la Partida O algo Eso también Estaría Muy bueno Voy a ir A echar Una miradita Acá Va Voy a echar Una miradita Acá Aguanten No El abuelo No Mi abuelito Se apienta Se apienta Viene para acá Viene para acá Viene para acá Hola ¿Qué hace? ¿Lo mató? ¿No? ¿Pero por qué no? Yo que sepa Es A su Máquina Yo fui El muerto No él Yo que sepa Este Muestra Que no mostraba Animación de ejecución Cuando estaban Incapacitados Ahí afuera Eso Este es Mi viejito No Anda potente El viejito Se lo agarró Muy bien Muy bien Está bien El letterface De hecho 20 carricorres Porque Ya está Ya está Muerto El vato Ese Ok Quedó afuera Lilan Intenté ayudarte Que consta Que lo intenté ¿Aquí hay alguien más? ¿Es en serio? De seguro Quien no se habla De la puerta Del sótano Una puerta Muy Muy saturada Aquí el problema Es que yo Cómo me voy a pasar Para pegarla Entre todas Estas paredes Ese es el problema Para mí ¿Sales amiga? Que salgas No Ya se fue Ya se fue Ya se fue El abuelo Está en peligro De nuevo Banda El abuelo Está en peligro De nuevo Mi viejito Ey Connie Ven acá Se avienta Se avienta Para el sótano De nuevo Trato de detenerme Un poco Porque les digo Que se le baja Mucho Lo que es La 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 energía Se le baja Bastante Y luego Cuando tira Un golpe Se me baja Un montón Se regresa Se regresa Para el sótano Se regresa Para el sótano Ahí está Le alcanzó a pegar Creo una Aunque sea Vamos 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 Corre Voy a tratar De encontrarla Allá abajo Voy a tratar De encontrarla Quedan dos Ahorita quedan dos Ya Aquí está Aquí está Voy a fingir Que no la veo 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 ¿Qué onda Esa Connie? No Venía ya Tocadita de arriba No Pues ya Me gusta más La otra ejecución De Johnny Que esta Le puse las dos Una diferente En cada partida Pero me gusta más La que los Los ejecuta Por detrás Que esta que los ejecuta Así nada más Ok Ok vamos Falta uno Queda uno No sé si se va a escapar De nuevo Porque yo ya les he dicho Ya les he dicho Las trágicas Que nos pasen Pero esperemos Que no No manches En esta partida Ni me he ensuciado La otra termina Bien sucio Y en esta Andamos Bien de chill ¿No? A ver abuelo Pues ya Que estás ahí Pues en corto ¿No? Ahí está Llegó al nivel 3 No bandita Que siento Que se nos va a escapar Yo sigo En lo que sea Y eso que yo Siempre digo Cómo se Cómo diablos Escapan Si yo Yo intento Estar siempre Al tanto De la del fusible Y siempre Se escapan Pásenme Pro tip Jeje No No veo nada Por aquí No veo nada Por allá No No Pues bueno Cintos Eh ¿Qué pros de Enolos de Marta? Alguien que la Ok Lo agarraron La agarraron Pues bueno Cintos Espero que les haya gustado Mucho este gameplay De la masacre en Texas No olvides dejar like Suscribirte Si te ha gustado el contenido Y nos veríamos En un próximo gameplay Con el Johnny Claro que sí Así que bueno Cintos Cuídenseme mucho Un abrazete grande Bye bye